Vamos a presentar en este vídeo el modelo teórico de regresión lineal simple, que no es más que otra forma de ver lo que hemos visto hasta el momento, pero esta vez basándonos en los sistemas de ecuaciones lineales. Veamos, disponemos de datos para dos variables, x e y. Disponemos de parejas x1 y 1, pasando por x sub i y sub i, y terminando en xn y sub i. Bien, estos son los datos, y lo que estamos suponiendo es que somos capaces de predecir la variable i como una función lineal de la variable x, es decir, una ecuación de la forma i igual a alfa, una constante, más beta, otra constante, multiplicada por x. ¿Qué es lo que ocurre si aplicamos esta ecuación, igual a alfa más beta por x, a cada uno de estos puntos que forman el colectivo que estamos analizando? Bueno, pues vamos aplicándolo. Para el primer punto tendríamos i sub 1 es igual a alfa, más la constante beta por x sub 1, para el segundo tendríamos i sub 2, para el iésimo tendríamos i sub i igual a alfa, más beta por x sub i, y para el último i sub n, igual a alfa, más beta por x sub n. Vamos a dejar aquí un espacio que lo vamos a necesitar después, y vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones de tipo lineal. Hay un total de, evidentemente, n ecuaciones, vamos a estudiarlo aquí, n ecuaciones, y el número de incógnitas es 2, alfa y beta. Hay dos incógnitas en este sistema de ecuaciones, dos incógnitas que son alfa y beta. Bueno, en general un sistema de ecuaciones en el que el número de ecuaciones supera el número de incógnitas, entendemos que el número de puntos que tenemos siempre es mayor que 2, si n es mayor que 2, en general un sistema con más ecuaciones que incógnitas es un sistema de tipo incompatible. Es un sistema incompatible, es decir, un sistema en el que no existe una solución, no existe una posible asignación de valores para las incógnitas alfa y beta, tal que se satisfagan simultáneamente todas las ecuaciones. Evidentemente, es decir, si tenemos n puntos con n mayor que 2 en el plano, x1 y 1 se pueden representar, xy, xn y n se pueden representar en el plano, es evidente que en general, salvo que los puntos estén perfectamente alineados, no es posible encontrar valores alfa y beta, es decir, una recta que pase por todos los puntos simultáneamente, eso es lo que nos está diciendo el hecho de que el sistema sea incompatible. Bueno, ¿qué podemos hacer para que el sistema sea compatible? Pues lo que podemos hacer es aceptar que esta relación que hemos establecido entre y y x no es lineal, no es perfectamente lineal, sino que tenemos que reconocer que existe un término de error, este término que vamos a llamar con la letra epsilon, este término es un término de error. Y este término de error, como veremos, recoge el efecto de todas las demás variables que son candidatas a explicar la variable dependiente y, y por otra parte también recoge el hecho de que la relación entre x e y no sea perfectamente lineal. Al hacer eso, ¿qué ocurre? Bueno, que este término de error va a aparecer en cada una de las ecuaciones de nuestro sistema, por eso habíamos dejado un huequillo aquí, y tendremos aquí un primer término de error, un segundo término de error, un tercer término de error, un en, perdón, un yésimo término de error, hasta un enésimo término de error, tendremos n términos de error añadidos aquí, y nuestro sistema con n ecuaciones y dos incógnitas se ha convertido ahora en un sistema que naturalmente sigue teniendo n ecuaciones, pero que tiene n más dos incógnitas, que son alfa, beta y todos los épsilon desde el 1 hasta el n. Es decir, un sistema en el que el número de ecuaciones n es menor que el número de incógnitas, por tanto un sistema de tipo compatible sí, pero indeterminado. Esto significa un sistema compatible y indeterminado es aquel que tiene un número infinito de posibles soluciones, y es lo que nos ocurre aquí. Es posible asignar valores a las incógnitas de este sistema, a alfa, beta y a todos estos épsilon, de infinitas formas, de manera que se satisfagan simultáneamente todas las ecuaciones. Una posibilidad, pues una posible asignación de valores a estas incógnitas para este sistema podría ser esta. Hacemos que alfa valga 0, hacemos que beta valga 0, hacemos que cada uno de los términos de error tenga asignado el valor correspondiente al valor de la variable dependiente en esa ecuación, y si sustituimos estos valores aquí, vemos que naturalmente todas las ecuaciones del sistema se satisfacen y por tanto esto constituye una solución de este sistema de ecuaciones. Es una solución, una posible solución, aunque evidentemente no es la mejor, porque está diciendo que la explicación de la variable dependiente la estamos dejando toda al término de error, justamente lo que no queremos. Quizás podemos decir que esta solución es la peor de todas las que existen, es pésima. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Bueno, pues que debemos encontrar de entre todas estas infinitas soluciones, aquella que sea la mejor en algún sentido. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es, vamos a tomar simplemente esta ecuación de aquí, que es la genérica, la iésima, y vamos a despejar épsilon sub i. Si despejamos épsilon sub i, resultará que esto es igual a i sub i menos alfa menos beta x sub i. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este sistema de ecuaciones? Lo que vamos a hacer es asignar valores a alfa y a beta, los que nos parezcan mejores, y luego calcular los valores asignados a los términos de error a través de estas ecuaciones. ¿Podemos emplear algún criterio? Pues claro, por ejemplo, podemos emplear el criterio que hemos utilizado hasta el momento, que es el de hacer mínima la suma de cuadrados de los residuos. Claro, efectivamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, en definitiva, lo que vamos a hacer es aplicar la solución que ya conocemos. Es decir, asignemos a beta el valor que resulta de calcular la covarianza de x y dividida entre la varianza de x. Por cierto, que es importante distinguir entre beta, que es una incógnita de este sistema de ecuaciones, y esta cosa que calculamos aquí, covarianza x y entre la varianza de x, que es el valor que le asignamos a beta, y por tanto, le vamos a dar un nombre distinto, le vamos a llamar beta con un acento circunflejo, que se refiere a esta operación. Este es un valor que le asignamos a beta, que es distinto de beta, que es una incógnita, son cosas de naturaleza diferentes. Beta es una incógnita, beta con un acento circunflejo es este valor que calculamos con los datos que tenemos. Bien, pues hagamos, asignemos a beta este valor, beta circunflejo, o también llamado b muchas veces, hagamos que alfa tome el valor media de y menos esta estimación que hemos hecho para beta por la media de x, y a esta operación la vamos a llamar alfa con un acento circunflejo, o también la vamos a llamar a, y por último, asignemos a los éxilons sub i, aquí los tenemos, los valores que resulten de sustituir en esta ecuación los valores de alfa que hemos obtenido aquí, alfa con acento circunflejo y beta con acento circunflejo. Y entonces esto ya no es el verdadero valor, sino que será una asignación. Bien, pues esta es otra solución, y esta solución, esta solución del sistema es óptima en el sentido de que, como hemos visto en los anteriores vídeos, satisface que la suma de los cuadrados de los valores que hemos asignado a los términos de error, a los que vamos a llamar épsilon sub i circunflejo, o también es sub i, y que ya sabemos que son los residuos, la suma de los cuadrados de estos residuos de aquí, es lo más pequeña que puede resultar, es mínima. Por lo tanto, revisitemos otra vez lo que hemos hecho. ¿Qué es el modelo teórico de regresión lineal simple? Pues el modelo teórico de regresión lineal simple no es más que un sistema de ecuaciones lineales que resulta ser compatible indeterminado con infinitas soluciones posibles, y de entre todas las soluciones posibles que existen, hay algunas muy malas, tenemos que seleccionar la mejor. ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues según el criterio de los mínimos cuadrados, aquella que minimiza la suma de cuadrados de los residuos. ¿Y qué son los residuos? Pues son los valores que asignamos a estos términos de error. Es decir, de entre todas las soluciones posibles para este sistema de ecuaciones, nos quedamos con aquella que hace que la explicación de la variable dependiente recaiga fundamentalmente en esta parte de aquí, en esta parte de aquí que está en color amarillo, y al mismo tiempo, lógicamente, esa solución hace que la explicación de la variable dependiente que recae en los términos de error, los residuos, sea lo más pequeña posible. ¡Gracias!